Ernesto Rodríguez, acompañado de los alcaldes Jesús Figueroa y Pedro Martínez, afirmó que como aspirante a diputado se compromete a plantear ante la Asamblea Nacional la defensa del Plan de la Patria, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y desarrollar asambleas para que el pueblo sea escuchado. Nosotros estamos planteando defender el Plan de la Patria, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el librito azul, el librito rojo, los resultados del tercer congreso del Partido Socialista de Venezuela, las cinco líneas de estrategia y acción política, pero al mismo tiempo estamos dispuestos a desarrollar asambleas parlamentarias itinerantes para hacer mesas de trabajo y discusiones con nuestro pueblo, acompañar a nuestro pueblo, porque queremos ser los voceros del pueblo. El alcalde del Tigre, Jesús Figueroa, destacó que en las elecciones internas del PESUD en el estado Anzuategui salieron a votar 157 mil personas, superando con creces las primarias de la oposición. Por eso el estado Anzuategui fue uno de los mejores en estas elecciones internas. Más de 157 mil votos sacó el estado Anzuategui. Más de 157 mil. Y la oposición aquí se midió, ella se midió y sacó apenas 64 mil. Nosotros lo doblamos, casi lo triplicamos para que vean que aquí hay un pueblo chavista. Por su parte, el alcalde de Guanipa, Pedro Martínez, dijo que Ernesto Rodríguez es el candidato de la revolución y desde el municipio de Guanipa hizo un reconocimiento a todos los precandidatos que lograron conseguir un altísimo nivel de participación en las primarias del PESUD. Acompañando al candidato de la revolución, al candidato del pueblo, chavista, para la zona sur del estado Anzuategui, como es el compañero Ernesto Rodríguez, diputado desde ya por la voluntad de la mayoría del pueblo, es una victoria que vamos a conseguir en forma correctiva. En el municipio de Guanipa le hacemos un reconocimiento a todos los precandidatos, al liderazgo que demostraron y a la capacidad de movilización que cada uno de ellos tuvo en el deseo de ser el vocero del pueblo de la zona sur de Anzuategui y en la Asamblea Nacional y con ello garantizar la estabilidad y la continuidad de lo que es el proceso revolucionario. Ernesto Rodríguez, candidato a diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela, fue escogido para representar a los seis municipios de la zona sur del estado Anzuategui el próximo 6 de diciembre. Desde el Tigre, estado Anzuategui, para Noticias de Aquiles, informa Carla Castillo, Producciones, GOSIL.